El trencito, música negra, el trencito, se acercó el trencito, papas y caballeros, el trencito de la Corte del Amor. Fije, 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 fije. El trencito de los invitados y el trencito de la Corte del Amor. Dando vueltas a otra pista. Dando vueltas a otra pista. Para que vayan a la gente de Quito. Quito, Quito, Quito. Hey, 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 hey. Para que vayan a la Corte del Amor. Para que vayan a la Corte del Amor. Con cariño. Y la chica de los amados azules. Desde que la conocí, quisieron volver a conocerla otra vez. Para que vayan a la Corte del Amor. Para que vayan el trencito sabroso. Siga bailando, siga bailando, siga bailando. ¿Dónde está la señora Piena y el señor Freddy Menciano? Los papás La señora Hilda y el señor Marcelo Menciano Los padrinos del año Arriba, arriba la quinceañera Arriba, arriba la quinceañera Ahí están Arriba la quinceañera Contesta, los del río Hombre de los seis y dos De New York, Colombia, América Maraca Maraca Orbeza, yo me pido maldos Hey, hey, hey Las palmas arriba, las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Que suelen, que suelen, que suelen, que suelen, que suelen las palmas Todavía para la pareja Más alegre, las palmas arriba Allí está Ojos lindos de mi samba Un saludo especial Para la quinceañera Y que suelen, 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 ¡No!